La Biblia de la Universidad de Bautista Hola, soy el profesor de la Universidad de Bautista Mi compañera soy el profesor de Bautista de Bautista artística y estudiante de la Universidad del Colegio Público de Infantil y Primaria de Escantil y Primaria de la Universidad de Cina Boca y bueno, este es el contacto del cuento el cuento es totalmente el cuento y se va a llamar a los profesionistas de la Universidad de Cina Boca y luego lo pasamos a ver para que yo no veis el contacto del cuento y bueno, lo que se nos quisiera decir es que tenemos la Universidad de Cina Boca y el Centro de la Universidad de Cina Boca Decidimos que en el año 2008-2009 es un centro de asesores funcionando, que es la partida de SPOE. Y decidimos el presupuesto, el tercero de funcionamiento, que es la que el profesorado necesita más o menos la identidad de lo que es la instalación pública. Entonces, realizamos un seminario de información, pues para ayudar a los profesores, la idea indica de qué es esto de la instalación pública. En el campo de ese seminario, se nos ocurre la idea de cuándo, que no sabemos, que ya lo conocemos, es una identidad de información. Entonces, queremos hacer un montaje visual, pues para que lleguen a todos los profesores, y les sirví que aceptar lo que es, claramente, tener estos trabajos en el colegio, y lo que de verdad, de verdad, es interactivo. Así es como lo hacemos, el montaje, y este es lo que hacemos con nosotros. Vamos a nuestros trabajadores, alumnos con necesidades de encuentros especiales, y les enseñamos hacer el montaje, con más o menos el de la distancia. Sobre todo lo que queremos trabajar con esa parte de alimentar su autoestima, es trabajar con la solicitud. Y bueno, yo creo que lo que queremos hacer es hacer con la solicitud. Y bueno, yo creo que lo que queremos hacer es hacer con la solicitud. Sí, está dentro de la casa también. Pero cuadradito, no voy a encontrar. No es de pronto con la puerta. Cuadradito, está triste. Me gustaría mucho estar en la casa también. Entonces, ¿qué será? Se duve, se pone cabeza abajo. Se duve, pero sí, se puede entrar. La letra no me ha dicho mucho. Cuadradito, puede intentar que la suerte más. Pero qué es que hay que ver. Dicen nueve mojitos, salen de la cama, salen de la cama, salen de la cama, salen de la cama. Pero no hay nada que hacer, que no hay nada que hacer. Cuadrito es diferente, hasta el mundo. Pues tenemos que cortar más espinos, dicen nueve mojitos. ¡Oh, oh, oh! Dicen nueve mojitos, vengan de la cama, salen de la cama, salen de la cama, salen de la cama, salen de la cama. Hasta que corren, que no hay otra vida que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! ¡Oh, oh! Dicen nueve mojitos, vengan de la cama, salen 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 de la cama. Bueno, pues es el cuento. No sé si lo conocíais, os ha gustado, el mensaje está claro, ¿no? Bueno, pues a ver un poco cómo se hizo el montaje del cuento, luego mis compañeros hablarán de las repercusiones didácticas que he tenido en el centro y de aula, y luego unas pequeñas legislaciones. Entonces, bueno, el cuento, en principio, es una primera sección de PowerPoint. Lo que pasa es que esa definición de PowerPoint, pues no logramos que llegara a todos los profesores. Porque es un archivo, como lo poníamos, es un archivo, pero desde que hacen un vídeo y ponen un vídeo. Entonces, por eso decidimos cambiar la versión, ponerle los efectos, otras músicas, mejorar un poquito y hacer el vídeo. Antes de eso, hay un trabajo muy bien para nosotros, que es trabajar la pintura, tirar la rosolla. Luego, también, ellos se llevaron corrigiendo, porque ellos escuchaban las grabaciones que se hacían. Entonces, cada vez se motivan más, porque lo hacen mejor, y bueno, cada vez tienen una actividad para ellos, y sigue siendo porque ya se acuerdan de que eso fue maravillosa. Las frases del cuento, las grabamos con el Talos PC, que es una herramienta que se usa continuamente en los centros, en el Aragón existe un programa de Talos PC. Y también se utilizó otra herramienta, que es el iPhone, la aplicación detrás de voz, que realmente da un buen resultado de audio y luego es muy fácil manejo para exportar los archivos, ¿no? La edición del cuento, que a lo menos así, para si no nos gusta, pues se hizo con un programa profesional que se llama, exactamente, Avis Media Composer. Es un programa, pues eso, para profesionales, pero que, con cualquier tipo de programa, puede ser el otro sector y, o el unidos media marco, y luego eso lo utilizan otros niños para hacer el tipo de montajes, se puede hacer igualmente. Luego, el siguiente paso era, para poder discutirlo, pues por bajo la actitud y que a ir a todas las redes sociales, ¿no? Y se fue pasando así, por todas las frases, y cada tutor le ideó una actividad y, bueno, y, claro, es que hace un cuento que ha sido fantasizado por el colegio, y, sobre todo, yo creo que lo que interesa es que ha llegado el mensaje a aquel momento, ¿no? Entonces, ahora, es que la idea se explica que la profusión es garantizada. Pues, un poco cuando le dimos difusión al cuento, fue, sobre todo, en la Semana Cultural del año pasado, que se hizo en torno a la diversidad. Entonces, una de las cosas que propusimos por uno de los talleres, lanzar el vídeo y hacer un foro de debate en algunos... Hicimos un foro de debate en algunas, en algunas, en todas las aulas, adaptándonos al nivel de los niños con los 7 años. Como la cosa veíamos que iba muy bien, surgió también la idea, o planeamos, el ensayar muy bien, preparar a los alumnos, que habían sido los artífices del vídeo, para que ellos, a modo de evaluación, lo utilizamos como una estrategia de evaluación que ellos les contaban a otros niños, sobre todo a los de infantil, como lo habían hecho. Y, entonces, ellos fueron contando, paso por paso, que lo habían hecho. Después, a raíz de eso, de que ya los pusimos en común con diferentes grupos del colegio, a estos niños, surgió, pues, lo que he dicho antes, que los niños pidieron más. Entonces, hemos diseñado, ya, bueno, unas actividades, de manera semanal, en las que alumnos hacían, sucede a un ensayo y el trabajo de la lectura, y, de manera colaborativa, en infantil, leen cuentos, los alumnos infantiles, los alumnos infantiles, los alumnos de cuentos de literatura infantil, que ellos conocen, y vamos, y vamos trabajando los cuentos. Hasta tal punto, que ya hemos hecho más videocuentos, hasta que lo llamamos videocuentos, ya hemos hecho más, con la literatura que decíamos en la historia. En infantil, salió a raíz de la Semana Cultural, como una medida de evaluación, el integrar, lo que sería el cuento, a través del vídeo, dentro de la asignatura alternativa, de minoría alternativa educativa, en incorporar la bibliografía a un programa, que tiene la asignatura, porque trabajamos otros cuentos, que es una de las dos cuentos, que todos los niños, con tres años, que va a dar esta asignatura, que tiene esta asignatura, un trabajo, que trabaja a través del vídeo que decimos. Y, bueno, otra fundamental fue que, claro, a través de la página de la parte del colegio, se colgó el vídeo, y entonces, la versión de la repercusión, muy fuerte a nivel del centro, no solo porque estamos contando toda la verticalidad, en el centro de infantil hasta el centro del principio de primaria, y, sobre todo, por la repercusión que fuera del centro ha tenido, primero, las familias, las ACAS, y, sobre todo, también, pues bueno, congresos como este, empresas que, básicamente, hay una manera de trabajar diferente. Dejan comentarios. Y, bueno, os he contado ya actividades que hemos ido haciendo, en muchos clientes. Y, casi, lo más interesante es que, a través de los blogs, de las aulas, a través de la web, de los partideros, de nuestro centro, interese a las páginas, a los blogs, y en donde hay diferentes actividades que hay que irán surgiendo de vídeo cuadros. Entonces, podéis ver ahí las cosas. Nos vamos a poner unas conclusiones, unas reflexiones, antes de... Bueno, pues nosotros, en el colegio, utilizamos los cuentos como recurso para la humanidad de la lectura, a través del programa de bibliotecas. Y esto supone, para que, el hecho de lavar esos cuentos, supone para los niños, pues una hoja de superación y sentirse protagonistas. Lo que también favorece la autoestima, el que se le reconozca su trabajo, tanto en la aula a la que pertenecen, como en otras aulas del centro, hacen que ellos se sentan muy bien. Algo que no es lo habitual. Después, está claro que un vídeo es lo que aportó una información mucho más ágil y amativa que ha lanzado un libro, con un power, colgarlo en Youtube, pues ha supuesto muchísimas visitas y se ha podido... ha aumentado mucho la difusión. Nosotros, a día de hoy, estábamos en esas visitas que nos parece una barrilla. Y, como ha comentado Stivali, había empresas que se han interesado por utilizar cuentos y gráficos para que las comparas más conocidas. Y tal. Y como conclusión final, os vamos a poner a nuestros chicos que están apostas y que, ¿qué tal es? Como van a lo mismo. Por cuatro sonitas de nariz. Cuando el libro está de tronco le apoyó a una persona. Primero, Macri nos trajo un cuento y nos mostró muchísimo a Javier, a mí y a Inés. Después decidimos la mano de teléfono. Y ahora, pues esto también es como decimos. Primero, ensayamos conmante. Después, ensayamos sin mal. Después, Maritain nos lavó con el móvil para que nos escuchábamos. Y entonces, colegiamos las pantas. Después, Maritain nos lavó con el ordenador. Y luego, si tenéis que ver, en el vídeo de cuatro esquinas de nada, os podéis poner en Youtube de nuestro artículo. Y podéis ver conmigo de vosotros. Y ya os podéis regresar con vosotros. Pues, entonces, yo pienso el pequeño, el pequeño de los pequeños, que va bastante bien. Y en el caso de los pequeños. Y, ah, no he hecho un último vídeo con los pequeños. Y de ahora, con este video, ¿lo puedes enseñar a alguien? Sí, a nuestra familia, a nuestra familia, a mi joven, así. ¿Y dónde lo tenéis para poder enseñarlo? En el blog y en la de las cosas que quieras. Sí, en el blog y en la de las cosas que quieras, es el blog. ¿Entonces? ¿Yo podría hacer este video? ¿Habéis hecho más videos o no? Sí, yo me había volvido a conocer que estaba ya en el blog. ¿Entonces quería hablar de lo que quería enseñar a alguien que estaba ya en el blog? Pues, en el blog y en la de las cosas que estaba ya en el blog. Gracias. 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 Gracias.